¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Así es, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, la Municipalidad, a través de una pequeña iniciativa que arrancó desde una campaña que estaba haciendo la Fundación, aquí en Carlos Paz, está organizando unas jornadas de autoprotección comunitaria que podríamos tildarla de masiva porque estamos tratando de que venga la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo consiste la jornada? La jornada consiste en tomar los días 19 y 20 de junio de 8 a 18 y quizás vamos a tenderlo hasta las 20 horas, depende de la recepción de la gente y poder dar una capacitación integral para generar de alguna manera un primer respondiente frente a un accidente en la comunidad. ¿A qué me refiero con todos estos datos? Me refiero a que cuando pasa una desgracia, un infarto, lo que fuera, por lo general no pasa dentro del hospital, por lo general pasa en la calle y el primer respondiente es la persona que circunstancialmente está a tu lado. Entonces esa persona tiene que tener la posibilidad de poder salvar a otra. ¿Cómo se desarrolla la campaña? Se van a ubicar en la Municipalidad y en otra zona también de Carlos Paz, donde están las 420 viviendas y ahí donde está el espartido de Rivadavia, se ubicarán. Están de prevención, 4 están de prevención, 4 están desde acción. ¿Qué es un stand de prevención? La gente se puede tomar sus signos vitales, puede detectar alguna patología cardiopulmonar a tiempo, viendo, por ejemplo, tomándole los datos de insulina dependiente, viendo el tema del electrocardiograma, lo que fuere. Eso es lo preventivo. También como preventivo tenemos el plan de vacunación, creo que estamos con la misma facultad, también estamos viendo si podemos hacer la campaña también de edación de sangre, que la facultad está trabajando con el modero de Rivadavia hace muchos años. O con la gente de nutrición, para explicarle que nuestro estilo de vida nos lleva a cada año a acrecentar este tema de la gente que muere por muerte de su vida, que es la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Es una campaña gratuita? Es una campaña sin costo, eso no quiere decir gratuita. Sin costo quiere decir que hay un montón de gente que está poniendo su tiempo, su trabajo y su dinero, confiando en que la gente que va a hacer la actividad acá tenga la posibilidad de salir a una vida de un tercero. O sea, hay un tercero que paga todos los gastos, o sea, se hace cargo de todos los gastos para que otra persona haga una capacitación de nivel internacional dictada por la Universidad Nacional de Córdoba, con puntaje docente por los docentes, con capacitabilidad de escalafonar para todos los que son de seguridad, totalmente gratuito, una jornada completa. Justamente en estos días estamos trabajando con la gente del Kenti, porque se sume con la Facultad de Nutrición y pueda trabajar en estos temas también, por ejemplo, la parte de Prevención. Y el único compromiso es tratar de que esto no quede acá, y que cuando tenga la posibilidad, actuar. Es el compromiso que pedimos a la gente. La palabra sería gratuita, si no hay un montón de gente que está confiando en vos y está pagándote el curso, con su tiempo, con su trabajo, con su dinero. Hay una actividad también, como se desarrollaría la actividad, la gente tiene ciertas actividades que son obligatorias, RCP y primeros auxilios es una actividad obligatoria, y por ahí tenemos actividades que no son obligatorias, pero que tiene que optar, ya sea de las preventivas, ya sea de las ejecutivas, y de esa manera va a tener una certificación nacional emitida por la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Para quién? Para los docentes, para los profesionales, bueno, para los que son las fuerzas de seguridad, por una parte, se va a capacitar a la gente de la municipalidad, se va a capacitar a lo que es protección ciudadana, a la gente del hospital, y por otro lado, se van a capacitar a todos los comercios, armando brigadas, por ejemplo, en un gastronómico, si pasa una de estas cuestiones, el gastronómico va a estar en condiciones para decir, el de la caja deja de cobrar, llama a la ambulancia, los mozos están ya en la cadena de vida, que es hacer RCP, las técnicas, otros están evacuando a la gente para que haya oxígeno, no haya oxígeno, porque está la gente cómoda, y abrir la posibilidad que llegue, bueno, el servicio específico de emergencia, el mayor capacitado. Por último, cada uno de los locales que haga la capacitación, tendrá un certificado de zona cardioprotegida, con vigencia de un año, extendido por la Universidad Nacional de Córdoba. En eso consistiría más o menos la actividad.